El siguiente programa es clasificación y informativo, apto para todo público. Noticiero Ciudadano Mañana se llevará a cabo la histórica visita de Estado del presidente de China, Xi Jinping. Por decreto presidencial fueron designados tres nuevos ministros. Se llevará a cabo el primer debate de la Ley de Movilidad Humana. Y en lo internacional, Honduras, Guatemala y El Salvador se unen para combatir la delincuencia. Miércoles 16 de noviembre, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a su Noticiero Ciudadano, Emisión Estelar. Empecemos con la información. La visita del presidente de la República de China, Xi Jinping, permitirá la consolidación de acuerdos estratégicos para el desarrollo de Ecuador. Y así construir un nuevo puente de cooperación amistosa entre los dos países. El presidente de China, Xi Jinping, cumplirá agenda en territorio ecuatoriano los días jueves 17 y viernes 18 de noviembre, tras la invitación realizada por el mandatario ecuatoriano Rafael Correa. El líder asiático ha manifestado que aunque ambos países estén separados por el océano, son sus ideales comunes los que fortalecen el vínculo amistoso. Como parte de las actividades que cumplirá Xi Jinping en el país, está la inauguración de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, una de las obras más importantes que tiene la nación para la generación y exportación de energía limpia y que abastecerá el 37% de la demanda nacional. El acto inaugural se efectuará en las instalaciones del ECU 911. Con esta visita de Estado, las naciones de China y Ecuador afianzarán sus relaciones bilaterales a través de la firma de convenios estratégicos que promuevan el progreso mutuo. Entre ellos, el acoplamiento de cadenas industriales e impulsar la cooperación práctica hacia el desarrollo mediante la transferencia tecnológica. Esto en el marco de que China está implementando su décimo tercer plan quincenal, mientras que Ecuador está en la activa promoción de su plan de desarrollo nacional 2013-2017. Asimismo, los dos países ratificarán una estrecha comunicación y colaboración para concretar sus posturas en temas internacionales y regionales para salvaguardar los intereses de las naciones en vías de desarrollo. En enero de 2015, el presidente Correa y Xi Jinping declararon el establecimiento de la Asociación Estratégica entre Ecuador y China. Es así que el gigante asiático se constituye como el tercer socio comercial de Ecuador. En ese mismo año, el volumen del comercio bilateral alcanzó 4.100 millones de dólares, cifra que se ha cuadruplicado en la última década y que guarda un enorme potencial. El presidente Rafael Correa ha calificado a esta visita como la más importante de la historia del país. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Carolina. El hospital de Chone beneficiará a más de 324 mil habitantes de varias zonas de la provincia de Manaví, afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. La construcción de esta importante casa de salud es gracias a una donación del gobierno de China. Los trabajos para la construcción del nuevo hospital de Chone en la provincia de Manaví iniciarán esta semana. Esta edificación donada por el gobierno de China tendrá capacidad para 120 camas. El 18, viernes 18, desde Chone, conjuntamente con el secretario técnico del Comité de Reconstrucción y la gerente nacional, gerente general de la empresa china CAMSE, daremos inicio en un evento que vamos a estar conectados por vía remota con los presidentes de China y de Ecuador que estarán acá en el ECU-911, donde vamos simbólicamente a dar inicio a través de una placa de inicio de obra de la hermandad de los dos países. La ministra de Salud, Margarita Guevara, anunció también que las próximas semanas empezarán además las labores para levantar los hospitales de Bahía de Caracas con capacidad para 80 camas y de pedernales para 30. Vamos a tener en 18 meses aproximadamente un nuevo hospital, llave en mano, con equipamiento de 120 camas y listo para dar la atención oportuna a las personas. El hospital de Chone fue demolido el pasado 20 de julio, luego de que fuera afectado por el terremoto del 16 de abril pasado, que afectó directamente a Manaví y Esmeraldas. El área de influencia del hospital alcanza los cantones Bolívar, Tosagua, Flavio Alfaro, Junín, El Carme y la zona norte de Manaví, que cubre un área de 7.072 kilómetros cuadrados, con una población aproximada de 324.000 habitantes. Esta obra forma parte del trabajo coordinado que viene impulsando el gobierno nacional en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril y será construido con una donación del gobierno de China. Como dato, solo en esta década se ha destinado en salud más de 16.000 millones de dólares, mientras que para 2017 el presupuesto será de 2.600 millones de dólares. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, calificó de ataque grotesco a los rumores propagados por el diario La Estrella de Panamá, que en días pasados informó sobre la existencia de un supuesto informe muy grave y comprometedor. En una carta dirigida a Gerardo Berroa, director de dicho medio, Glass expone su indignación por los rumores difundidos, pues no solamente me está ofendiendo a mí, dice Jorge Glass, sino a los 16 millones de ecuatorianos a quienes represento en calidad de vicepresidente de la República del Ecuador, enfatiza. Añade que sospecha que las motivaciones del ataque feroz en su contra son porque este año el gobierno liderado por el presidente Rafael Correa planteó el denominado pacto ético en el marco de la lucha en contra de prácticas financieras que dan cabida a delitos graves como el lavado de activos y la evasión tributaria. Además de publicar la carta, Glass exige a la Estrella de Panamá que expresen en el mismo medio de comunicación las disculpas públicas y advierte, de no probar sus acusaciones, acudiré a las Cortes de Justicia para hacer valer los derechos que me asisten de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de Panamá y en el Colegio Penal Panameño. Finaliza la misiva. 60 empresarios chinos participan del foro de negociación Ecuador-China que se desarrolla en Quito. En este contexto, ProEcuador y el Consejo para la Promoción de Comercio Internacional de China firmaron un convenio de cooperación interinstitucional. Veamos la siguiente nota. Las relaciones entre Ecuador y China se encuentran en su mejor momento. Una muestra de ellos la firma del convenio de cooperación institucional entre ProEcuador y el Consejo para la Promoción de Comercio Internacional de este país asiático en el marco del foro de negocios de Ecuador-China que se desarrolla en Quito. En este foro, que fue inaugurado por el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, participan más de 80 empresarios interesados en realizar negocios en el país. Casinelli explicó que con el propósito de generar beneficios, las relaciones entre ambas naciones han avanzado a pasos agigantados. Una gran oportunidad para recibir de ellos primero una impresión de la intención de inversión que tienen en el país. Ya hay inversiones, pero obviamente aquí viene un sector empresarial con intenciones de hacer conocer cuál es su potencialidad y obviamente tratándose de China crea enormes expectativas. China es un país con 1.3 billones de habitantes, lo que representa una oportunidad para el sector exportador ecuatoriano. En este sentido, el presidente del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional destacó el potencial del país en el área de exportaciones. Tenemos un problema chino que dice, un amigo íntimo que viene lejos trae una tierra de jata cerca. A pesar de la distancia entre los dos países, somos buenos amigos de confianza y socios en una cooperación de mutuo beneficio. Las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia China muestran una tasa de crecimiento anual del 30,86% del 2011 al 2015. Los principales productos no petroleros exportados a China son camarón, langostino, banano, madera y harina de pescado. El portafolio que nosotros ofrecemos en sectores estratégicos, que son sectores claves también dentro de la oferta que tienen de inversiones en China, es de aproximadamente el 60% de los 40 mil millones que indicamos hace unos días cuando hubo la cumbre de inversiones. Así que las condiciones están dadas. El país es el país de las oportunidades. Este foro es resultado del trabajo que viene ejecutando ProEcuador, entidad que constituye el vínculo directo entre potenciales inversionistas y compradores de esta nación asiática. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias Caterine y pasamos al primer corte, al primer paréntesis de este su noticiero Ciudadano, emisión estelar. Al volver tendremos más información. Por ejemplo, les contaremos que el día de mañana, jueves 17 de noviembre, se llevará a cabo el primer debate de la ley de movilidad humana. Esto en unos minutos. Ya volvemos. Inicio de Espacio Promocional Este viaje lo podríamos contar como un cuento y empezaría como todos. Érase una vez en el campo donde dos amigos se juntaron para redescubrir qué hay atrás de cada historia, de cada momento. ¿Qué hay más allá de esas miradas que se cruzan por el camino? El primer festival internacional de artes vivas se convierte desde hoy en el mejor potenciador de las artes escénicas nacionales. Y Tele Ciudadana, como siempre pendiente de llevar hacia sus pantallas el acontecer cultural nacional, estará presente. Del 17 al 27 de noviembre nos encontraremos en el primer festival internacional de artes vivas Loja 2016. En Tele Ciudadana, tu voz, tu país. Tele Ciudadana, tu voz, tu país. La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros Fin de espacio promocional Gracias por su amable sintonía. Falleció en Quito el expresidente de la República, Sixto Duramballén, el día de ayer. El exmandatario durante su periodo debió enfrentar una fuerte crisis energética y el conflicto armado con Perú. El presidente Rafael Correa decretó tres días de duelo nacional. Aquí, un recuento de quién fue Sixto Duramballén. A los 71 años de edad, Sixto Duramballén llegó a la presidencia del Ecuador. El 10 de agosto de 1992, asumió como tal. El anterior régimen de Rodrigo Borja le heredaba a un país con un escenario desfavorable. La inflación anual bordeaba el 50%, 6.5% de déficit del sector público y una tasa de desempleo del 8%. Duramballén impulsaba la privatización de empresas, incluso pretendía privatizar el IES. Esa propuesta desencadenó en huelgas a nivel nacional. A tres meses de iniciar su mandato, dispuso el adelanto de una hora en la jornada laboral y educativa debido a la crisis energética que vivía el país. La hora Sixtina fue uno de los periodos más, que diría, antipáticos. En agosto del 94, convocó a una consulta popular para reformar la Constitución. Entre enero y febrero de 1995, Ecuador libró un conflicto armado con Perú tras una incursión militar peruana en una zona no delimitada, en el Alto Cenepa. La frase, ni un paso atrás, fue el eslogan de guerra. Incluso aquella frase devolvió la popularidad al mandatario que había perdido tras sus desaciertos durante su gestión. Desmilitarizar una zona y retroceder a otras poblaciones, dije no, dije no, dije que el Ecuador es el agredido. Ninguna de estas posiciones representa una posición peruana, por lo tanto, no somos nosotros los agresores, son ellos, no vamos a retroceder. Previo a ser presidente, en 1994, tras el terremoto de Ambato, integró la Junta de Reconstrucción, que actuó en la provincia del Tunguragua. Desde 1956 a 1960, se desempeñó como ministro de Obras Públicas en el gobierno de Camilo Ponzo Enríquez. En 1956, funda el Partido Social Cristiano. En 1970, asume la alcaldía de Quito. Sus funciones fueron prorrogadas por el gobierno militar hasta 1977. En 1992, es elegido presidente de la República por el partido Unidad Republicana PUR, que fundó tras dos candidaturas presidenciales que perdió con el Partido Social Cristiano. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Rafael Correa señaló, falleció Sixto Durán Ballén, sin duda, un buen hombre. Por decreto presidencial número 1233, se declararon tres días de luto nacional. Sixto Durán Ballén falleció a sus 95 años en Quito. Con los honores como exmandatario de la nación, se dispuso que el pabellón nacional sea izado a media hasta en los edificios públicos. En Quito, Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Nuestros respetos a su familia, paz en su tumba. Este jueves se llevará a cabo el primer debate de la Ley de Movilidad Humana. El asambleísta Francisco Agó, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, nos comenta los beneficios que esta normativa que atiende las necesidades de la ciudadanía, y en especial la de nuestros migrantes ecuatorianos. Veamos. La propuesta de una normativa en materia de movilidad humana, constituye un importante paso en esta nueva forma de construcción del buen vivir, para todos los ecuatorianos en el mundo y para aquellos que viven en nuestro país. Este jueves se debatirá el informe para primer debate de la ley. Francisco Agó, asambleísta, destaca su importancia, pues la legislación migratoria vigente data de 1970. Regularizar las últimas cuatro décadas de legislación que hemos tenido en materia migratoria. Hay una serie de leyes, son cuatro leyes, las cuales van a ser derogadas a través de esta ley. Y lo que hacemos es, obviamente, en este proceso legislativo, es de que actualizamos, de acuerdo a las necesidades nacionales, a la circunstancia del día de hoy que vive el Ecuador, actualizamos esta ley, de acuerdo a las circunstancias que tenemos, y las necesidades que tiene la sociedad ecuatoriana. El proceso de construcción de esta ley ha tomado varios años y ha pasado por varios ciclos donde la participación ciudadana y la construcción colectiva se han constituido en mecanismos fundamentales. Tenemos que crear marcos legales, legislativos, en los cuales se permita al Estado actuar e interactuar con estos grupos. La ley establece derechos, obligaciones, protección y apoyo tanto para los ecuatorianos emigrados como para los retornados. De acuerdo a Cancillería, hasta diciembre de 2014, se regresaron a Ecuador 70 mil ecuatorianos, como parte del plan retorno diseñado por el gobierno nacional. Todos estos programas que se crearon a lo largo de estos 10 años, los estamos elevando a política de Estado, los estamos elevando a la ley, de tal manera que independientemente de lo que pase en el futuro, esto ya se vuelve la norma en que tiene que seguir el Estado ecuatoriano con respecto al reconocimiento de las responsabilidades que tiene el Estado para consumir antes en el exterior. La nueva normativa también contemplará aquellos temas relativos al ingreso y la salida de Ecuador, la ciudadanización y naturalización. Naciones Unidas reconoce que Ecuador ha sido en la práctica un país representante en el tema de la progresividad de los derechos para las personas migrantes, tanto para los nacionales como personas no nacionales. Lo que estamos haciendo en el proyecto de ley es poder facilitar todos los procesos y reconocer los derechos que tienen las personas refugiadas o personas apátreas. El objetivo es establecer una legislación que refleje los principios de la Carta Magna y regule a nivel nacional las distintas modalidades migratorias desde el enfoque constitucional de la libre movilidad. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El ministro coordinador de la política económica, Patricio Rivera, acudió a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea para detallar la ejecución presupuestaria 2016. La ejecución presupuestaria 2016 obedece al primer trimestre de este año. El ministro coordinador de la política económica, Patricio Rivera, explicó en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea la evolución de la economía del Ecuador. El sector privado está empezando a recuperar nuevamente la formación de empleo en el Ecuador, el empleo formal en Ecuador se está recuperando desde el sector privado. Sostuvo que a inicios del año nuestro país afrotó embates externos como la caída del precio del barril del petróleo, la apreciación del dólar y disminución de las exportaciones, lo que se tradujo en la disminución de los depósitos, dice. Pero entre abril y mayo esa pérdida se volvió a recuperar en junio y de ahí en adelante todo se ha normalizado. El sistema financiero está creciendo nuevamente, los depósitos están creciendo, la liquidez se está recuperando dentro de la economía. El ministro Rivera aprovechó la Comisión General en la mesa legislativa para hacer algunas aclaraciones, como por ejemplo el endeudamiento del gobierno central durante el gobierno de Rafael Correa. Durante el periodo de gobierno del economista Rafael Correa Delgado la deuda externa ha crecido 3.8%, cifra que contrata por ejemplo con la que daba hace un instante entre el 82 y el 88 que fue 60%. Y reveló que a septiembre del 2016 el gobierno central mantiene una deuda pública consolidada de 25,5%. Esto es la deuda pública externa, más la deuda con los agentes privados. Rivera insistió en que en el Ecuador el crédito extranjero representa 30 millones de dólares en una economía con alrededor 100 millones. E insistió en que son las exportaciones, las remesas de migrantes e impuestos las principales fuentes de dinamización de la economía. La mesa legislativa del régimen económico revisará las cifras expuestas por el secretario de Estado. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El presidente Rafael Correa realizó cambios en el gabinete ministerial. A continuación, les contamos cuáles son. Mediante decreto ejecutivo 1232, el presidente Rafael Correa nombró a tres nuevos ministros para las carteras del interior, educación y electricidad. De acuerdo al documento oficial, Diego Fuentes, quien se desempeñaba como viceministro de seguridad interna, asumirá el ministerio del interior. José Serrano Delgado estuvo a cargo de dicha institución desde el 13 de mayo de 2011, en el cual potenció la transformación de la Policía Nacional como un ente más cercano a los ciudadanos. Por su parte, Freddy Peña Fiel, quien ocupaba el cargo de viceministro de Educación, será el titular de ese ministerio en lugar de Augusto Espinosa, quien lideró esa cartera de Estado desde mayo de 2013. En reemplazo de Esteban Albornoz, en el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, se nombró a José Medardo Cadena, quien hasta el momento de su designación era viceministro. Albornoz se desempeñaba como ministro de Electricidad desde enero de 2011, gestión durante la cual se concluyó la central hidroeléctrica Mazar, que forma parte del proyecto Pauta Integral y la hidroeléctrica sopladora. Los ministros salientes renunciaron a sus cargos, pues se presentarán como candidatos a la Asamblea Nacional en los comicios electorales de febrero de 2017. José Serrano liderará la lista de asambleístas nacionales de Alianza País, mientras que Esteban Albornoz encabezará las listas de candidatos por Azuay. Augusto Espinosa también buscará una curul en el legislativo. Este miércoles, Alianza País inscribió a sus postulantes a asambleístas nacionales y al Parlamento Andino, así como al binomio presidencial conformado por Lenín Moreno y Jorge Glass. El acto se efectuó en el Salón de la Democracia del Consejo Nacional Electoral tras una caminata que se realizó con simpatizantes y dirigentes de ese movimiento, incluidos el mandatario Rafael Correa, desde la avenida de Los Chiris, en el norte de Quito. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias Carolina, y es tiempo para un segundo parétesis en este su noticiero ciudadano. Al volver en nuestro recorrido por el Ecuador, los llevaremos hasta las Islas Encantadas, específicamente los llevaremos a la Isla Santa Cruz. Esto en unos minutos, ya volvemos. Inicio de Espacio Promocional Artistas nacionales, muestras artísticas de varios países invitados, color, música y movimiento. Y Teleciudadana lo lleva hacia sus pantallas desde el 17 al 27 de noviembre, en el primer Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2016. Teleciudadana, tu voz, tu país. Teleciudadana, tu voz, tu país. Fin de Espacio Promocional Honduras, Guatemala y El Salvador se unen para combatir la delincuencia y el crimen organizado en sus fronteras. Los presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador inauguraron el martes una fuerza policial para cuidar los 600 kilómetros de frontera entre los tres países y evitar el cruce de pandilleros, traficantes de drogas, armas y personas. La fuerza trinacional estará conformada por policías y militares que actuarán en sus respectivos países, coordinados con equipos de comunicación. Los presidentes Juan Orlando Hernández de Honduras, Salvador Sánchez Serén de El Salvador y Jimmy Morales de Guatemala, indicaron que la idea es reforzar la coordinación política, técnica y operativa para hacerle frente al crimen organizado. La ceremonia de instalación de la fuerza tuvo lugar en un campo de fútbol de la ciudad hondureña de Ocotepeque, cerca del punto de convergencia de las tres fronteras, con la presencia de autoridades de seguridad y miembros de las fuerzas militares y policiales. Guatemala, El Salvador y Honduras conforman una de las regiones sin guerra más violentas del mundo, tanto que en 2015 registraron entre los tres 17 mil 422 homicidios. La violencia es atribuida a más de 70 mil miembros de pandillas y al narcotráfico que utiliza a los tres países como puente para abastecer al mercado estadounidense desde las regiones productoras de Sudamérica. En Colombia, el jefe de la delegación de negociadores manifestó que el nuevo acuerdo de paz con las FARC es definitivo, sin posibilidades de más negociación. Los negociadores de paz en Colombia llamaron el martes a la implementación del nuevo acuerdo alcanzado con las FARC el pasado fin de semana y aseguran que no hay espacio para una nueva negociación tras 130 horas de trabajo minucioso con la guerrilla. Yo pienso que la mayoría de los colombianos muestra apoyo, satisfacción y sobre todo deseo de implementar ya. Este es el acuerdo final, así se denomina y lo que no podemos es perder tiempo, hay que comenzar la implementación. Las peticiones del bloque que rechazó el acuerdo original en el plebiscito del 2 de octubre fueron incluidas en el nuevo documento publicado el lunes que presenta cambios en 56 de los 57 asuntos propuestos. Consideramos que ese acuerdo que se ha presentado no es un acuerdo definitivo y lo vamos a estudiar, revisar, a analizar con juicio y después de ese análisis cuidadoso le presentaremos nuestras conclusiones a la opinión pública. Los negociadores insistieron en que intentarán definir cómo se refrendará el nuevo texto para que su implementación comience pronto y no se ponga en peligro el cese al fuego que las partes mantienen desde agosto. Un incendio en Perú deja varias víctimas mortales, al menos 7 personas desaparecidas. Al menos 4 muertos y 7 desaparecidos dejó el miércoles un incendio en un centro comercial ubicado a pasos de un exclusivo hotel de Lima donde planean hospedarse algunas de las delegaciones participantes en la cumbre APEC. Los dos hombres y dos mujeres fallecidos estaban en la zona de los cines, indicó la policía. El incendio comenzó a media mañana en el centro comercial Larcomar, ubicado en el distrito limeño de Miraflores. La policía indicó que se trató de un hecho fortuito que nada tiene que ver con el foro. A la cumbre que se desarrollará el viernes y sábado en Lima asistirán líderes de 21 economías del Pacífico, entre las cuales China, Estados Unidos, Japón y Rusia. Y regresando al acontecer nacional, en nuestro recorrido por el Ecuador los invitamos a visitar la mágica isla de Santa Cruz en Galápagos. Playas de arena blanca y una gran vida salvaje encantan a propios y extraños. Veamos. Santa Cruz, uno de los encantos del archipiélago. Tortugas, lobos marinos y pinzones son apenas una pequeña muestra de la increíble fauna que conforma una de las reservas marinas más diversas y únicas en el mundo, las Islas Galápagos. El archipiélago es el resultado de continuas erupciones volcánicas, por lo que emergieron 13 islas grandes y 6 medianas. Entre ellas Santa Cruz, la segunda más grande con 986 kilómetros cuadrados. Puerto Ayora no solo es la capital del Cantón Santa Cruz, también es considerada la capital turística de las Islas por su variada oferta de actividades y singulares paisajes. Uno de sus atractivos es la Estación Científica de Investigaciones Charles Darwin, conocida mundialmente por su programa de crianza de tortugas. Partiendo desde Puerto Ayora, se puede recorrer un sendero de 2.5 kilómetros hasta llegar a una de las playas más hermosas conocida por su arena blanca, Tortuga Valley. La caminata de aproximadamente 40 minutos es recompensada con la espectacular vista de sus aguas verde esmeralda y la compañía de sus iguanas marinas, de coloración negra, así como de las tortugas negras, entre otras especies propias de esta zona. Santa Cruz, gracias al compromiso de sus habitantes, posee el equilibrio perfecto donde coexisten la naturaleza y el ser humano, permitiendo a sus pobladores vivir de la actividad turística, ofertando caminatas, buceo, clavados, surf, etc. Y al mismo tiempo, conservar la biodiversidad que solo las islas encantadas encierran. Bellísima nota. Un abrazo para todos ustedes. Con esto finalizamos la emisión estelar de su noticiero ciudadano de este día. Que tengan buena noche.